Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a este nuevo video de Skyworks No Premium Y nos encontramos aquí en los servidores de Minés Y diréis, pero Masi, que ese pedazo jardín lleno de flores que tienes detrás tuyo ¿Dónde te encuentras? Pues resulta que los señores administradores de Minés han cambiado el lobby de Skyworks Recordemos que la semana pasada subí el primer video en este servidor Y el lobby prácticamente era una explanada con mi skin a los lados Pues mirad que guapada hay ahora mismo aquí en el lobby, está súper guapo De verdad, me encanta, está muy chuli Y como no, vamos a spawnear aquí justo en el medio de todo Ya sabéis que hay dos formas de entrar a jugar Tenemos la forma random, que sería yendo a la derecha o a la izquierda Voy a pasar por aquí para que veáis como se tira la gente al infinito y más allá Aquí entrarías en una partida totalmente random, ¿vale? Como ese señor, venga, hasta luego Y hasta luego tú también, ¿vale? Ahí entrarán a una partida random Y también podemos entrar, como no, vía cartel, ¿vale? Los carteles están para adelante y para atrás Mucha gente no suele ir para atrás, todo el mundo suele ir para adelante Pues a ver, todos, todos, todos van a estar aquí Mirad, mirad cuánta gente Te da muchísimas gracias a todos los que me estáis acompañando el día de hoy Grabando este video de Skyworks No Premium Como siempre, aviso por Twitter Antes de empezar, seguidme en Twitter Arroba, bye, más y 8 y 8 lm Como es el nombre del canal Igualito, igualito Esta vez avisé media hora antes, dije media hora Voy a estar aquí grabando Skyworks No Premium Así que un saludo a todos y gracias por acompañarme Un saludo a México, Bolivia, Chile, Ecuador A todos lados, un saludo a todos los platanitos Vale, como no, vamos a entrar ahora a una partidita Así que nos vemos dentro de la arena Pues nada, platanito, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en el mapa de Tri Así que bueno, me he cogido el kit full hierro Y he votado pues normal che, salto normal Y también que sea de día Hay muchos comentarios Sobre todo en el primer video diciendo A ver, Maxi, ¿por qué no me deja votar OP che Si yo quiero votar OP che? ¿Por qué no puedo votar super salto? Pues muy fácil y me olvidé de decirlo en el video Soy medio mongolín Y es que para votar estas cosas tan suculentas Necesitáis tener el rango VIP en el servidor Vale, perfecto A ver, ¿a dónde podemos ir? Venga, aquí hay un señor Hay otro señor Como no, tengo miedo Porque aquí la gente te traquea En plan, a los épicos Mira, mira eso O sea Vale, con cuidado, cuidado Señor, que hay más gente Que hay más gente No, ya, ahí lo dejo Vale, venga, hazme un puente Hazme un puente, Gogeta Venga, ahí está el Gogeta Hay el Gogeta Ay, qué rico Ay, qué rico el Gogeta Gogeta, que estoy detrás tuyo Pero Gogeta Gogeta, lucha Gogeta Vale, que viene el otro Que viene el otro Que viene el otro Que viene el otro Hasta luego Vale, perfecto No he pillado nada del señor Porque lo he tirado básicamente Creo que iréis para el otro lado Porque estaba el señor Que me estaba traqueando con el arco Mira, mira este Ahí ha asomado Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Lo siento, lo siento señor Pero no se puede asomar por un lado En Skyward Que luego le tiran huevito Y pasa lo que pasa Mira, oh Perfecto Mira este, mira este Venga Venga, venga Y hasta luego Hasta luego Vale, perfecto Siguiente Quedamos ya solo 4, eh Vale, vale, vale Perfecto Y diréis más Si es que has presentado Fuera del cristal ¿Por qué? Es que justo entró la partida Y quedaban 5 segundos Para que empezara Digo Que no me da tiempo Para que empezara a grabar O sea Me ocurren cosas muy raras Aquí cuando empiezo a grabar Sobre todo Dios, que no lo he contado Que no lo he contado He avisado por Twitter, vale Y he dicho Bueno, voy a grabar ahora en el servidor Me meto Y justo cuando lo doy a grabar En el lobby Para grabar la presentación Se va la luz En todo el pueblo O sea ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? O sea Se ha ido la luz En todo mi pueblo Diciendo Tío Le he dado a grabar con el action Y ha provocado Que se vaya toda la luz O sea No sé Cosas muy raras Vale, ahí están los que quedan Amigo, amigo Estoy dejada Detrás tuyo Amigo Hola Hola, Rancés No, 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 no Sí, sí, no, no, no Que viene el otro con la rapiña Que viene el otro con la rapiña Sí Vale, vale Diciendo, tío Que había matado a los dos Vale Pues he ganado esta primera partida Nos vemos ahora en la segunda Dios, soy invisible, tío Pues nada, platrín Estamos aquí en la segunda partida Y nos encontramos En el mapa de Rainbow Y creo que Hoy voy a pegarme un tiro Porque es que Es que si os lo cuento Mira, acabo de grabar una partida Entre comillas Súper épica aquí en Rainbow Que he ganado Y cuando termino la partida Me he dado cuenta De que se me había cerrado el programa Y no lo he grabado O sea Me voy a pegar un tiro Me voy a suicidar Y bueno, voy a grabar otra vez Rainbow Tío y yo diciendo Guau, qué guapa la partida que me ha quedado La gente va a disfrutar un montón Pues no va a disfrutar Porque no se me ha grabado Bueno, voy a ponerme rápidamente las cosas Encima me ha tocado la isla del niga Porque Oh Vale, cositas, cositas Me gusta, me gusta Ahora solo quiero Bloques, por favor Vale, ahí está Gracias, gracias Arco de poder Vale, tochetado Que voy, eh Voy tochetado Me gusta, me gusta I like that Vale, estamos en una partida De 24 platanitos Yo inclusive Solo ganará El que tenga más potasio Y ese espero ser yo Vale, ¿quién tiene más potasio? ¿Quién quiere más potasio? Más sí Adiós, señor No ¡Uh! ¡Qué buena, Robert! Ahí está Qué buena Me ha gustado Like por esa salvada épica No, que viene Que viene Me dispara, me dispara Vale, señor Señor No es por nada, eh Pero, vale Con cuidado A ver, ahora mismo estoy En una parte En la que no puedo hacer nada Por ningún lado Vale, eh Venga Venga Ahora sí que te caes Vale A la segunda va la vencida Venga, siguiente isla Vamos por aquí Hola, bebé Vale, con cuidado Le vengo por aquí Nanani, nanani, nanana No te das cuenta De que estoy al lado tuyo Venga, hasta luego ¡Wow! Vale, perfecto ¿A qué señor lo quieren tirar? Vale, con cuidado Be careful, be careful Vale, aquí hay que tener Ojos en la nuca O sea, porque me pueden disparar De los dos lados Mira, mira A ver, a ver señor ¿En serio quieres dispararme? Que no tiene armadura Y yo tengo un arco de poder Muy suculento Daniel Vale, con cuidado Que me disparan por detrás también Madre mía Me tapo por aquí A ver señor Daniel Daniel Vale, mira Me la juego Daniel Amigo mío Vente pa' aquí Vente pa' aquí Daniel Vente pa' aquí La del La del La del La del No me has visto No me has visto Soy un ninja Vale, vale Dios, que tengo la mitad de la vida Madre mía Estoy todo loco Estoy todo loco Sube más Sí, sube Porque ahora mismo Me coge No No, no Y no O sea, no O sea, no O sea, no Sí, o sea, no O sea, no, no Mar Venga, a ver Creo que lo puedo tirar, eh Mira, mira, mira Mira, mira Asoma la cabecita Asoma la cabecita Vale, me vienen por detrás ahora, eh Atento Atento más Sí Venga, a ese lo quiero parar un poco Vale Eh, Dios Ahora mismo estoy Ni por detrás ni por delante Venga, tú Pilla pa' allá Pilla, pilla Me quieren disparar por detrás también Venga, pilla usted Pilla usted Pilla usted Lo doy otra flecha y lo mato Dios Y este que ha venido del más allá Para pegarme Y hasta luego Vale Queda este de aquí Entra pa' aquí Vale, vale Ya está Este está muerto, eh Este está caput Caput, caput Vente pa' aquí Felipe Felipe Va a pillar Vale Eh, saltaco Y ahora vengo por aquí Y ahora bajo por aquí Y le hago Uololololol Venga, venga, chaval Sí Estás que sí Venga, vente pa' aquí Vente pa' aquí Mira, mira Ahí está Le pego otra Vente pa' aquí Felipe Madre mía Felipe En serio, Felipe En serio estás haciendo esto, Felipe Que va a morir Esto lo sabe todo el mundo ya, Felipe Venga, venga Venite pa' aquí Venga Me quiero hacer la delía ahora Madre mía Madre mía Madre mía A ver Venga A ver, Felipe Venga Muere ya Ahí está Perfecto Yo no sé por qué la gente hace esto O sea, en verdad He estado media hora para matarlo Cuando iba a morir igualmente Pero bueno Es que la vamos a hacer Venga Atrás Atrás otro ¿Dónde? Que viene Que viene Eren Llega Eren Eren Soy tu casa O sea, soy mi casa Hola Eren Eren, un saludo Pero tienes que luchar Lucha Eren Saca el titán que llevas dentro Eren Eren No, no te quita la madura Eren Vas a morir como un titán Muere Eren Muere Míralo Que grande Toque de gracia Y hasta luego Vale, perfecto Creo que solo queda uno Sí, solo queda uno ¿Dónde está el que queda? Bueno, un saludo para Eren Gracias por dejarte matar Pero me hubiera gustado que hubieras peleado Pero bueno, si no quiere Vamos a ir en contra de su voluntad ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está el que queda? A ver, el otro está en la otra punta Vale, señor ¿Estás en la otra punta? Pues mira Estoy aquí Vale, ¿dónde está? Es que veo cosas raras en este servidor O sea, yo No sé qué ocurre Si hay un espectro en mi ordenador En mi pantalla No lo sé Pero aquí ocurren cosas muy raras Vale, venga Aquí está Aquí está Hola, bebé Hola No No A ver ¿Quieres ver cómo vas a morir? Vas a morir Vas a morir entre huevos Y quemado Muere Mira, mira Se muere tirando huevos Ahí está Y conseguimos ganar esta segunda partida No sé por qué, tío ¡Lol! ¡Qué lagazo! ¿Lol? Dad petada, nigga Pues nada, platanitos Hasta que este vídeo de Skyworks no Premium En el celular de Mines Recordad que abajo en la descripción tenéis la IP El foro, la tienda y todo Para que podáis entrar a disfrutar de unos Skyworks no Premium super chachi Gracias a todos los platanitos que me han acompañado en este vídeo Y nos vemos en el siguiente, la semana que viene Con más Skyworks no Premium Hasta luego, platanitos ¡Adiós! Ahí está, mira toda la gente que hay aquí Un saludo a todos y gracias por participar ¡Sois unos grandes!